El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Martes 8 de Marzo Del Libro de Isaías Esto dice el Señor Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios Te alabamos Señor El Señor libra de sus angustias a los justos. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor libra de sus angustias a los justos. Los ojos del Señor miran a los justos. Sus oídos escuchan sus gritos. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. El Señor libra de sus angustias a los justos. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos. El Señor libra de sus angustias a los justos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Cuando recen, no usen muchas palabras como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor. En el marco de la espiritualidad del tiempo santo de la cuaresma, hoy la lectura de este martes de la primera semana de cuaresma nos invitan a profundizar en la realidad de la oración, que es uno de los rieles sobre los cuales caminamos en este tiempo. En la primera lectura habla de la eficacia de la palabra de Dios. Y lo hace el profeta Isaías en un oráculo. Es decir, en un mensaje que Dios le transmite a él para que él lo comunique fielmente a su pueblo. Y Dios mismo, hablando de su palabra, usa como ejemplo la lluvia. Así como la lluvia y la nieve, una vez que caen sobre la tierra, no regresan al cielo evaporadas hasta no haber hecho su tarea, hasta haber fecundado, haber ablandado el terrón, haber despertado nutrientes, haber hecho crecer la planta y fructificar. Así es la palabra, la palabra que viene de la boca de Dios. Nunca regresa a Dios vacía. Por eso en la Sagrada Escritura encontramos la realidad privilegiada y más importante para hacer oración. Orar con la misma voz de Dios. Es una práctica antiquísima en la Iglesia, conocida en la expresión latina, lexio divina o lectura divina o lectura sagrada. Que consiste simplemente en tomar un texto de la Escritura y hacerlo oración. Hacer una lectura sosegada, dejar que esa palabra de Dios y ese texto me interpele, me cuestione. Responderle a Dios en virtud de su palabra con una oración, bien sea de petición, de acción de gracia, de súplica, y luego hacer el compromiso de vivir algún elemento de ese texto que se ha leído. En eso consiste un ejercicio simple de la lectura sagrada o la lexio divina. La palabra de Dios tendría que ser para todos los católicos libro de cabecera y central en la vida, en el hogar, como lo es en la Iglesia. Porque esa palabra nos habla de lo que Dios mismo es. Dios decidió hacerse Escritura. Es una Escritura que siempre es vigente, que siempre es novedosa, que siempre nos dice cosas nuevas, aunque llevemos años y años escuchando lo mismo. Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas. Y la lectura de hoy, que también escuchamos hace un año y hace dos años, pues hoy nos dice cosas nuevas, porque hoy mi historia es diferente a la de hace un año o dos años. Esa es la vigencia que tiene la palabra de Dios. Por eso ustedes como buenos católicos, antes de leer cualquier otra cosa que los entretenga, tienen que sacar el espacio diario para el encuentro con Dios en la palabra. Porque esa palabra crea cosas nuevas, esa palabra restaura, esa palabra da luces. Muchos de ustedes que son de la misa diaria, aquí escuchan la lectura de la Escritura en forma litúrgica. Pero también eso no impide que ustedes, a nivel personal, en su oración de casa, también lleven un ritmo de la lectura de la palabra, para dejar que en el medio del hogar también la Escritura ilumine y pueda ir salvando y redimiendo. Luego en el texto del Evangelio, encontramos la prolongación de lo que leímos el miércoles pasado con motivo de la ceniza, cuando el Señor hablaba de la oración. Y ahora hace esta claridad, cuando vayan a orar o a rezar, que es exactamente lo mismo. A veces nuestros hermanos protestantes sacan pecho diciendo, es que los católicos rezan, en cambio nosotros sí oramos. No hay ninguna diferencia, son dos verbos sinónimos, ahí no nos podemos dejar confundir. Y aquí en el Evangelio está claro, cuando recen, cuando oren, hagan así, es lo mismo. Lo que se advierte el Señor es, no usen tanta palabrería, como hacen los paganos que piensan que por hablar mucho, los van a escuchar más. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. El que mejor reza es el que menos le habla a Dios, el que más se dedica a escucharlo. Porque a veces, como que aturdimos a Dios con tantas cosas que le decimos, no dejamos espacios de silencio, de meditación, de contemplación, para que Él nos hable en el murmullo del silencio. Y aquí el Señor lo deja una vez más claro. Muchos han frecuentado grupos de oración, que seguramente a mucha gente le ha servido. Pero no todo grupo de oración no sirve para orar. La gente que va a un grupo de oración y escucha a un señor o a una señora, que hablan dos horas seguidas y podéis ir en paz. Ahí no hubo una oración, ahí hubo una conferencia espiritual. La oración tiene que dejar tiempo a la escucha del Señor, al silencio. Y para evitar palabrería, va a enseñar el Señor no solamente una oración, sino todo un proyecto de vida que se conoce en la liturgia como la oración dominical, que traduce en latín la oración del Señor. Desafortunadamente, la oración del Padre Nuestro se ha convertido en una oración como muletilla para apoyar cuanta novena extraña va saliendo. Y el Padre Nuestro es más que una oración del común. Es la única oración que Jesús enseñó porque es un proyecto de vida que tenemos que llevar a cabo. No son solamente palabras para entretener la boca y la mente. Es un proyecto de vida. Estructurada, según la mentalidad de los judíos, con siete grandes columnas, siete grandes peticiones. Muchos autores cristianos identifican el Padre Nuestro con uno de los elementos más sagrados de los judíos como es un signo, un candelabro de siete brazos que siempre acompaña a las sinagogas y que acompañaba el templo de Jerusalén llamada la Menorá. Así se ha estructurado el Padre Nuestro, siete grandes columnas que le dan sentido a la vida porque son siete grandes peticiones dirigidas a Dios. Comienza esta oración con dos expresiones que a veces pasamos de largo pero son muy interesantes e importantes. Primero la expresión Padre. El término Padre que usa Jesús es muy diferente a la forma de tratar a Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esa expresión Padre era demasiado formal, tan respetuosa que infundía temor. ¿Qué es la expresión Padre que usa Jesús en el Evangelio para esta oración? Es una oración familiar, tierna, que podría traducirse en nuestro lenguaje latino apá o papi o papá. Diferente a la expresión Padre que implicaba casi un temor y una angustia frente a esa presencia del ser que había engendrado. Ya Jesús desde la primera palabra nos invita a estar en forma más familiar con el Dios del cielo. Segundo, reconoce que no es mi Padre en exclusivo, es el Padre de todos, es el Padre de la comunidad. A veces nosotros quisiéramos encasillarlo en mi vida y en mi familia y manipularlo a nuestro antojo para que no le haga nada a los demás, que se dedique a mis cosas, que soy el más necesitado. Y ese no es Dios. Dios es el Padre de la comunidad entera y de la Iglesia y de toda la humanidad. Luego reconocemos la esfera en la cual está el Señor en los cielos, la dimensión trascendente a donde esperamos llegar nosotros. Por eso cuando nos dirigimos al Padre del Cielo añoramos estar allí, que es la promesa que Él nos ha hecho y que nos garantizó el Señor, el Hijo de Dios al encarnarse. Luego vienen las siete peticiones. Primera, que tu nombre sea santificado. Una petición que a veces es un poco compleja de entender. No significa que el nombre de Dios sea cada día más santo, no, ya lo es y en plenitud. Lo que decimos es que el nombre de Dios sea reconocido santo por el mayor número de personas. Eso es otra cosa. que sea reconocido como Dios en todos los rincones del mundo y sea santificado, reconocido y adorado como tiene que ser. Segunda petición, que venga a nosotros tu reino. Una petición que tiene una dimensión terrena para Cristo el reino de Dios era el mismo cuando predicaba conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Está hablando del mismo que estaba cerca de los judíos de la época. Quien acoge a Jesús, quien cree en Él ya ha acogido el reino, ya entró en dimensión de salvación. Primero en una realidad terrena y después en una realidad celestial. Que venga a nosotros el Evangelio, que venga a nosotros la presencia del Señor, pero también cuando es considero oportuno que venga a nosotros el reino celestial. A veces decimos todos los días y hasta varias veces en el Padre nuestro que venga a tu reino pero cuando tenemos que pensar en la muerte nuestra o de los seres queridos nos aterrorizamos. Es que no vamos pues para el reino, no lo pedimos todos los días. Por eso ese reino es el añorar la posesión del Señor y hay que pasar por el trance de la muerte para ir a su encuentro. Tercera petición, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo donde está toda la creación angelical también ellos tienen libertad para hacer la voluntad de Dios y nosotros humanos creados por Dios tenemos la libertad de realizarla. Pero que también esa voluntad se instaure y sea acogida por nosotros con madurez, con entereza, con serenidad. muy pocas veces la voluntad de Dios coincide con lo que uno quiere, muy pocas veces. Pero aunque le decimos todos los días que se haga tu voluntad hacemos lo posible por hacerla nuestra aunque a veces no coincida y ahí uno lo podemos forzar. El que pide que su voluntad se realice tiene que pedirle al Señor cuando no coincida con lo que yo quiero dame la humildad y docilidad necesaria para entenderla y llevarla adelante. viene la cuarta petición que es como la parte central danos hoy nuestro pan de cada día una petición ya de clave material no pedimos para el resto de la vida pedimos para hoy es toda la mentalidad que viene del antiguo testamento propia del éxodo de la caminata por el desierto cuando el pueblo clamó a Dios porque tenía hambre Dios hizo llover el maná y les dijo cojan todo lo que puedan comerse hoy porque mañana volverá a llover maná y pasado mañana también y así fueron los 40 años no cojan para guardar solamente el día sexto podían recoger el doble de ración porque el día séptimo no llovía maná y les alcanzaba y no se les dañaba pero los demás días tenían que comer solamente para la jornada y muchos judíos de la época se llevaron sorpresa por la mentalidad angurriosa que nunca ha faltado en el mundo en toda su historia muchos quisieron acaparar y guardar y que sorpresa se llevaron que todo se les pudrió hasta la porción del día por eso al cristiano le basta pedir para el hoy cuando en la historia de los pueblos nació la mentalidad del ahorro de tener que asegurar desde ahora el futuro en el fondo es una gran desconfianza la voluntad de Dios porque Dios provee en cualquier día de mi historia porque si lo tengo que garantizar desde hoy como será mi futuro es porque en el fondo desconfío de la obra de Dios en mi vida y en mi historia a ustedes les basta lo del hoy lo va a decir en otras ocasiones el Señor es lo único que tenemos para salvarnos el hoy o también lo único que tenemos para perdernos para siempre el hoy luego viene otra petición que esta es la más comprometedora porque hacemos un compromiso serio con Dios perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden muy delicada esa petición porque a veces hemos orado en forma sacrílega a veces hemos querido engañar a Dios con sus propias palabras rezamos el Padre Nuestro a boca llena guardando en el corazón rencores resentimientos deseos de venganza disgustos sin hablarle a alguien pero decimos que nos perdone como hemos perdonado no, no puede rezar el Padre Nuestro hasta que no haya hecho un proceso serio de reconciliación y de sanación está impedido para orar con esta oración terminaría engañando a Dios con el compromiso que le hacemos si usted ya no guarda rencor en el corazón pero el otro quedó bravo y no le habla eso ya es otra cosa lo importante es que usted no tenga rencor ni tenga deseos de venganza y que haya dado ocasión al encuentro si el otro no correspondió usted está tranquilo y la conciencia nos lo dice si es así o no no nos dejes caer en la tentación el tema que meditábamos el domingo anterior como la tentación no depende de Dios sino que depende del maligno no le pedimos que nos quite las tentaciones sino que no nos deje caer en ellas que nos dé la fortaleza para discernirlas descubrirlas y superarlas como lo hizo Cristo mismo en el desierto y finalmente decimos líbranos del mal o del maligno no le decimos al Señor que nos libre de las cosas malas esas siempre las tendremos una dificultad un aprieto económico una enfermedad un sufrimiento siempre los tendremos lo que le pedimos es que nos libre del maligno como entidad como ser maléfico de caer en sus redes y caer en sus trampas eso es lo que le pedimos al Señor muchos santos han recomendado que si uno se dedica una vez cada mes a vivir al menos una de las frases del Padre Nuestro y a practicarla sería un excelente camino de santificación porque es todo un proyecto de vida otros han recomendado en la historia que el Padre Nuestro debería reservarse para orarlo solamente una vez al día dentro de la Eucaristía porque a veces ha vuelto tan rutinario que poco nos dice hay que recuperar este sentido de la oración que es la madre de todas las oraciones pero no la que tenemos que volver más rutinario y desgastarla más por la repetición que hacemos de ella que si no nos conceda en este tiempo de cuaresma madurar en nuestra capacidad de orar entendiendo que no es la cantidad de tiempo que dediquemos al rezo sino la calidad de vida que obtenemos después de haber orado eso es lo que marca como la oración nos transforma con la oración de la oración de la oración Gracias.